Que ya se salude todo el mundo. Listo. Darío, ¿sabes dónde estamos? Como muy malos, pues, el juego del game de nosotros, no tenemos los micrófonos. ¿Te acordás que Teso, que es amigo de Gerardo, también tiene micrófono? Mira, Gerardo. Gerardo, la profundidad de la voz de Gerardo en ese micrófono es impresionante. Buen micrófono, Lucas. ¿Serán ustedes que no tienen micrófono, huevón? No me vas a hablar de micrófono. Nos sentimos como hablando con Julio Sánchez Cristo, locutor. ¿Qué? Gerardo tiene muy buena voz. No, hoy tenemos un invitado, pues, muy importante. Pues, ya hemos venido hablando de todo el tema de AI. Entonces, es muy interesante saber, pues, el podcast pasado fue de usos prácticos de ChatGPT, pero ChatGPT no podría ocurrir si no tuviéramos la compañía que hace el hardware detrás. Y ese es Envidi. Entonces, tenemos un amigo con el que nos hemos tomado unas cervezas, unos vinos en San Francisco, amigo de Ricky, pues, que no sé si va a llegar tarde al podcast, pero Gerardo trabaja en Envidia. Y, pues, qué momento más oportuno que tener una persona que trabaja en Envidia para que nos cuente un poquito, pues, de la compañía. Ahorita, pues, él nos hace la introducción formal, pero yo creo que, Darío, podemos arrancar porque, pues, solo nos faltó hoy, Ricky. Hacemos la introducción breve de cada uno y nos vamos con, pues, que es un tema muy interesante, pues, porque es el backbone de lo que estamos viendo, digamos que el proceso más rápido. Yo nunca, como les escribía en el chat, yo nunca había visto una tecnología conseguir más adeptos que lo que ha pasado con todo este cuento de AI. O sea, el efecto compuesto ya no es en periodos de seis meses, un año, es en periodos de horas, en 24, 48 horas. Los avances son tan increíbles que nada más oportuno que tener a Gerardo, pues, hablando con nosotros hoy. Así que, Darío, las intros. Hagamos las intros. Entonces, hoy estamos, pues, acompañándolos en este podcast adicional a Gerardo, quien ya dará su introducción. Está el hombre detrás de los TikToks, el gran mago de las audiencias y de los alcances digitales, nuestro querido Gordonea Productions, desde Pereira para el mundo. nos acompaña obviamente don Lucas Caramillo que ya tiene una paca, un set de cervezas acumuladas impresionantes, exjugador de fútbol profesional, nosotros... Inversionista, asesor financiero. Y lo vimos meter goles, queda claro. Y obviamente ya después de haber pasado por el fútbol profesional, es un gran empresario, un gran emprendedor, inversionista en muchas compañías en Colombia y por fuera. Está Hernán, pues que sea es es digamos la voz primaria de este podcast. Hernán pues es un empresario y emprendedor digital con más de 25 años de experiencia, a quien hace varios años se fue, emigró a Estados Unidos y fue muy exitoso en San Francisco, ayudó a levantar capital por más de 10 millones de dólares, acompañó pues muy potente, 100 millones de dólares, ¿cierto? Correcto. Ni un dólar más, ni un dólar menos. Ni un dólar más, ni un dólar menos, que quede claro. Ricardo Uribe, que no nos acompaña, pero lo comentamos, es uno de los publicistas latinoamericanos y colombianos más exitosos y más potentes en este momento. Vive en la costa oeste de Estados Unidos y trabaja para una de las agencias más importantes y quien les habla, Darío Palacio, yo soy emprendedor digital y empresario digital con más de 25 años y mi foco ha sido ayudar a la transformación digital de las compañías a través de la identificación de activos ocultos. Y sin más, pues bienvenidos a este nuevo episodio y hoy, como les dijo Hernán, un invitado espectacular con una compañía que está hoy pues en el centro del universo y que pues es muy importante y quién mejor que Gerardo que nos cuente quién, 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 qué es esta compañía y cuál es su rol dentro de la compañía. Así que, Gerardo. Bienvenido. Entonces, yo antes quiero decirle, Gordo, mira, así sonarías vos con acento español y obviamente con un buen micrófono si tuvieras la voz de Gerardo. Exactamente. Gerardo, antes de que entremos en materia de envidia, cuéntanos un poquito pues tu origen, o sea, tu experiencia, pues obviamente eres español, naciste en dónde, en España, cómo terminaste en envidia, qué estudiaste, o sea, qué es lo que tiene que tener uno de conocimiento para poder terminar trabajando en una compañía pues tan importante y tan relevante como lo es envidia. Vale, pues a ver, yo soy valenciano, soy de un pequeño pueblecito que está en la costa del Mediterráneo y yo estudié, en España hacemos una cosa en las carreras dobles, estudié derecho y administración de empresas y una cosa que me pasó a mí es que me aburrí mucho estudiando y me gustaba, me gustaba siempre mucho la tecnología. Entonces, durante mi época de estudios hice dos cosas. Una es que creé una web bastante grande que era comodescargar.com donde enseñaba a la gente cómo piratear y lo otro que hice fue dedicar mucho tiempo al World of Warcraft que pensaba que era tiempo a fondo perdido. Muy bueno. Acabé mis estudios, yo salí al mercado en 2010 en mitad de una crisis bastante considerable en España y entonces empecé a trabajar en una empresa tecnológica y tuve una anécdota curiosa, me contrató PricewaterhouseCoopers con un trabajo decente y me di cuenta que me iba a aburrir y entonces lo dejé todo por irme a una empresa tecnológica a hacer una internship que era un riesgo porque en 2010 una internship no te llevaba a nada y lo que la gente se mataba era por un puesto indefinido. Pero bueno, entré en Cisco Systems yo además dije yo había hecho una startup cuando tenía 23 años en la que había sufrido mucho y me imagino que vosotros que habéis sido también emprendedores, inversionistas y demás sabéis un poco lo duro que es al principio el mundo de las startups. Entonces yo me había dado cuenta de todos los errores que había hecho y mi lógica fue la contraria dije quiero ir a la empresa más grande que pueda aprender y entonces pensé que había tres empresas que me interesaban. Estaba Microsoft dominando el software, Google dominando los servicios de internet y Cisco dominando el hardware. Cisco es la empresa que es el backbone de toda la infraestructura de internet y para los que invertáis pues Cisco había tenido un 2001 muy espectacular en el que se convirtió la empresa más valiosa del mundo y demás antes del crack. Entonces empecé a trabajar en Cisco y allí cogí un puesto un poco raro y me dedicaba a negociar. Yo era la persona que si querían negociar cualquier cosa en el sur de Europa me usaban a mí. Entonces negociaba settlements, contratos y estuvo muy divertido porque estuve negociando por todo el Mediterráneo estuvimos en Israel haciendo contratos con el Ministerio de Defensa. De hecho si alguna vez habéis visto cable en Europa en el sur de Europa o si habéis visto televisión de pago todas las maquinitas de televisión de pago del sur de Europa de 2010 a 2016 las negocié y las vendí yo. Entonces estuvo muy bien porque una empresa grande pues te permite aprender mucho te permite que si haces algún error pues la empresa te cubre y aprendes mucho de procesos. Entonces llegó un punto en el que me di cuenta que me gustaba mucho lo que hacía pero lo hacía desde la silla incorrecta. Me gustaba mucho montar proyectos tecnológicos pero no me gustaba ser el abogado y luego una cosa que me molestaba un montón es que todo el mundo tenía comisiones menos yo. Entonces me decidí que era el momento de hacer un cambio y me fui a Estados Unidos a estudiar un máster y además ya estaba con el convencimiento de que quería trabajar en tecnología me vine a San Francisco a hacerlo lo hice en Berkeley y cuando estaba haciendo el máster dije mira me quiero una empresa más pequeña que esté creciendo que esté haciendo algo nuevo. Cisco me había gustado mucho pero es una empresa antigua tuvo ya su pico en 2001 entonces es una empresa muy madura y entonces un poco analizando lo que era el futuro de la tecnología en aquella época pues en 2016 el trend de self-driving cars estaba muy fuerte estaba en los trenes de los drones había muchas cosas y un poco que me di cuenta de que la empresa que estaba aglutinando muchos de los factores de los trends nuevos era NVIDIA entonces un día ofrecieron una visita a la empresa me fui para la empresa y de hecho conocí al que presentaba es el que ahora es mi manager y entonces un poco como que cuenta que es la empresa que está es el backbone del mercado de gaming ahora mismo tiene parquetes comunales es la empresa que también estaba liderando la transición al AI es la empresa que estaba liderando la transición a self-driving y que estaba haciendo el futuro de data center y un poco como que me chocó porque dije es que me encaja muy bien son todos los trends que me gustan es una empresa pequeña que está creciendo y me gustaría trabajar aquí y también nos cuento la anécdota esto fue un poco divertido los MBA son gente bastante competitiva bastante agresiva y entonces cuando estamos en la reunión todo el mundo fue a hablar con el jefe con el vicepresidente a hacerle su pitch porque deberían contratarle a ellos y yo trabajé de esto yo hice lo otro yo soy tal conozco a tal yo llegué y le dije yo he jugado mucho a World of Warcraft ¿a qué jugáis vosotros? mira que interesante ¿cuántas horas al día jugabas World of Warcraft? uu 14 o 15 para daros una idea no un monstruo este man era un monstruo no no yo estaba en un clan que era top 7 del mundo no jodas o sea te he hablado a un nivel bastante exagerado de hecho nuestro mejor marco es top 5 en una instancia que había en World of Warcraft Vanilla y entonces mi jefe coincidió que él juega World of Warcraft y me dijo no me digas nos pusimos a hablar y me dijo ¿por qué no te vienes otro día y charlamos de esto? y volví otro día simplemente por hablar y al rato me dijo oye pues te voy a presentar a otro del equipo luego vino otro y de golpe llegan y me dijeron oye te quieres venir a trabajar aquí y dije ah que esto eran entrevistas el punto más importante aquí es es que jugar paga o sea creo que lo más importante pues que nos está contando jugar videojuegos paga y da buen retorno sí yo una cosa que digo siempre me ha sorprendido mucho en la vida lo que pagan las pasiones yo hice un training formal dediqué mucho tiempo a entrenarme como abogado y mucho tiempo a entrenarme como economista y sin embargo al final lo que más utilizo en mi día a día hoy en día es el tiempo que pasé con amigos jugando el tiempo que pasé yo solo aprendiendo a programar y a diseñar para páginas web el tiempo más adelante en la vida me dio por hacer video y ahora de hecho soy el encargado de envidia de creación de contenido o sea que al final la vida tiene una forma un poco misteriosa de terminar llevándote a lo que te gusta y es una cosa que digo siempre me gustaría mucho poder decírselo a mi yo joven porque siempre un poco tenías ahí ese conflicto interno de estoy perdiendo el tiempo te sentías culpable y dices no al final estás entrenando lo que ibas a hacer del futuro ¿y todavía jugabas esa cantidad de horas como lo hacías antes? no yo entonces cuando entré en envidia entré como el encargado de producto de esports envidia en aquella época no tenía una práctica de esports que es un choco un poco saberlo porque envidia es una empresa así muy grande de gaming entonces lo que pasó es que perdón para hacer un paréntesis pues que son esports 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 es como llegar y decir estas nuevas ligas de deportes ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es esports y sigas en la ruta de lo que estabas contando porque creo que es muy relevante es que hay unas ligas tan grandes que los gamers o los que participan pueden ganar más que un jugador tradicional de fútbol o de la NBA así de importantes o de relevantes son sí esports simplemente son juegos competitivos juegos en los que compites contra otra persona y lo que ha ocurrido es que según esos juegos se han ido haciendo populares se han empezado a retransmitir entonces pasaron de ser simplemente partidas de gente que jugaba por diversión a competiciones en las que la gente quería ganar por el prestigio de ganar allá entertainment ahora mismo por ejemplo los esports están moviendo un dinero similar a la liga de hockey profesional y sobre todo tiene un engagement descomunal entonces por ejemplo hay un juego que es Dota 2 Dota 2 que es el mayor torneo del mundo el international reparte unos 24 millones de dólares en una semana en su gran torneo final yo de hecho por ejemplo he estado con los ganadores varias veces y se llevan 12 millones 6 chavales en 5 días de trabajo o sea que hablamos de cantidades muy grandes funcionan atención 12 millones de dólares 6 personas 2 millones por persona en 6 días después de competición sí bueno es un millón por persona porque es 50-50 50% se lo lleva el equipo 50% los jugadores ok ok que animala que animala sí si no está mal había sido un millón señores perdón que entre tarde entre tarde Gerard que más si llega tarde nos saluda porque nos quita nos quita la ruta de todo no, no, saludos ¿cómo estás Ricky? bien o no sí, muy bien yo estoy un pelín resfriado solo porque cogí un avión el domingo que venía de Perú y estoy aquí recuperándome no, entonces os contaba cuando yo empecé en Envidia mi puesto era ser el encargado de producto de eSports es que hace un era un product manager ¿qué hace un product manager? un product manager básicamente lo que tenía que hacer es ayudar a los equipos internos de una empresa a generar productos para un mercado entonces no tenía que jugar todo el día pero todo mi día era juegos entonces estaba o hablando con equipos de eSports o jugando con ellos y una de las cosas que hice que en aquella época ya no jugaba fue decir tengo que volver a entender la mentalidad y me hice semiprofesional de Hearthstone llegué a ser llega al top 1% o sea que eso sigue siendo amateur pero sí que volví a jugar bastante solo por por ponerte un poco en la mentalidad ¿cómo se llama ese otro juego? Hearthstone es un juego de cartas es muy tonto pero ya no tengo los reflejos para jugar de forma agresiva a juegos de shooters a nivel profesional pero no es como la paella faellera no ese es mejor tenemos un juego de valencianos brutal juego de valencianos que me ponen a jugar y no entiendo un carajo porque las cartas salen valenciano entiendo oíste Gerardo pero es muy interesante entonces pues 14 horas de juego al día en pues en este juego que mencionaste y terminaste liderando pues la zona de contenidos pues en en la parte de juegos explicándonos un poquito y fuera de eso entraste en el año pues donde realmente NVIDIA empezó a crecer o sea NVIDIA lleva los últimos tres años creciendo casi que al 60% pues año contra año en revenue y pues como mencionábamos anteriormente pues es el el backbone de todo este cuento de de AI pero un poquito más como para ya enfocarnos en NVIDIA o sea ¿qué es lo que ha hecho NVIDIA tan importante que ha tenido este crecimiento pues tan vertiginoso? Yo me puse a leer y estudiar un poquito entonces una de las cosas más más interesantes es pues toda esta toda esta plataforma propietaria pues que desarrollaron que se llama CUDA y pues como empezaron como una compañía haciéndole chips a Microsoft y a otros y a compañías de autos y luego fueron migrando y crearon pues los GPUs que son los General Processing Units que simplemente podían hacer trabajo para el listado de de lo que normalmente hace un CPU y pues ya después de pasar de de todo el cuento pues de digamos que de ser chip makers o no chip makers sino prestarle servicios pues a los Microsoft entonces empezaron a crear o desplegar un business model a través de de estos servicios de cómputo pero en data centers y yo creo que el revenue o el porcentaje más grande de revenue pues de de NVIDIA es es pues todo lo que hay en data centers pero yo veía que Jensen llegaba y decía de nosotros el mercado de autos full self driving nosotros vamos a ser vamos a ser dueños del 80% porque somos los que vamos a power de eso NVIDIA por ejemplo fue el que primero hizo todo el sistema del touch screen de de Tesla ustedes han hecho unas cosas como muy importantes porque no nos describes pues en los últimos 15-12 años que es como la historia de la compañía porque la compañía también se ha visto pues agatas en algún momento el precio de la acción bajó un 90% pero sin embargo tienen un líder que es como la persona más estratégica y los ha puesto donde están es que vuelvo y les digo cuando ustedes vean en el futuro un Tesla sin conductor o sea un Ford o sea un Audi la compañía que está haciendo el heavy lifting a nivel computacional es que vuelvo para que lo piensen simplemente muy sencillo un carro es simplemente como un skateboard con unas llantas unas ruedas unas baterías y un motor eléctrico y el motor eléctrico pues a nivel de ingeniería es realmente algo muy sencillo porque lo difícil es hacer las baterías a escala pero el cerebro que va a operar conducir ese vehículo lo hace una compañía como 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 envidia entonces realmente es donde es interesante porque el verdadero piloto por así decirlo de todos estos vehículos autónomos en el futuro serán compañías como como envidia entonces porque no nos cuentas un poquito como como esa historia y porque los diferentes nichos que han tocado son tan relevantes relevantes y nos explicas un poquito pues que escuda y luego profundizamos en una explicación que yo creo que yo la simplifique pero tú sí la sabes decir mucho mejor el mismo chat GPT porque no es simplemente un motor de búsqueda sino que verdaderamente que es un language learning model entonces ahí te tiré como varias preguntas pero creo que te da como como para comenzar pues sobre la trayectoria de envidia porque es lo que es porque es el monstruo que vemos en crecimiento hoy sí a ver vamos a empezar por el principio envidia cuando empieza se juntan los estudiantes de Stanford y lo que ellos descubren o la idea que tienen es hacer unidades de procesamiento paralelo entonces hasta ese entonces lo que se usaba eran CPUs que gestionan operaciones lineales le dices 5 más 5 te dice 10 y tiene que decir 10 entonces son unidades que están pensadas para calcular cosas muy rápido esta gente lo que empezó a pensar es que según empezaba a subir la velocidad de procesamiento llegaría a un punto en que la velocidad ya no te importa y entonces lo que se llama la ley de Moore que te dobla el procesamiento cada 16 a 18 meses con el mismo coste exactamente lo que dices con la misma densidad de transistores y va a morir y entonces se dan cuenta de que son capaces de en vez de hacer una operación hacer 20.000 a la vez y ahí entra un problema que en Silicon Valley se ve mucho que es el Spaghetti Throw tiene una tecnología muy buena y no tienen ni idea de en qué sector va a funcionar entonces prueban varios sectores el primer producto falla que eso es típico en el valle que haces un primer producto que no termina bien y ahí te suelen dar funding para hacer un segundo lo que es raro de NVIDIA es que el segundo producto falló y no salió a mercado o salió con muy pocas unidades y estaban tan convencidos tanto los inversores como NVIDIA de que iba a funcionar de que le siguen invirtiendo entonces ya en el año 2000 sale la primera NVIDIA la GeForce 256 que sí que salió a mercado y se dedica primero al mercado de gaming entonces ellos están trabajando en el mercado de gaming tres generaciones nosotros sacamos tarjetas cada dos años entonces de 2000 a 2006 siguen invirtiendo en gaming pero ahí ya se dan cuenta de que va a haber otras oportunidades que no son gaming y entonces para poder atacar a otras oportunidades necesitan un lenguaje de programación necesitan que todo el mundo que está escribiendo código para calcular operaciones de uno en uno pueda calcular operaciones paralelas y eso es CUDA entonces CUDA se pone muy pronto se sacó en 2006 o 2008 mucho antes de que pasara claro se hizo mucho antes de que pasara todo esto mucho antes de mi tiempo también en NVIDIA porque ya desde el principio la empresa sabía que las GPUs usaban para algo distinto y luego por ejemplo en 2014 es cuando empezamos a hacer middleware y hacemos SDKs y algoritmos o sea todos los programas de software que hacen falta para que un desarrollador programe AI entonces es una cosa divertida porque antes de que el mercado incluso viera que la GPU servía para esto nosotros internamente hemos desarrollado siempre los frameworks para ello Jensen ha tenido siempre la visión de que la GPU no era un dispositivo de juegos era un dispositivo de procesamiento paralelo entonces ¿qué ha pasado? en la ley de Moore la velocidad de procesamiento hubo un momento que toca el pico alrededor de 2008 2010 y las CPUs empezaron a poner multicore no sé si eso lo habéis visto pero una CPU ahora tiene varios cores dentro de ella así puedes empezar varios procesos ¿qué ocurre? que ahora pues una unidad con una CPU con muchos cores puede tener 24 cores las profesionales pueden tener 48 creo que llegan a 96 los threads de NVIDIA hay un momento que le puedes tirar 48.000 operaciones paralelas si quieres o sea que con 96 threads no te acercas y esto es muy interesante para procesos como self-driving si tú estás en la calle tú no quieres calcular si el coche delante te va a dar quieres calcular si todos los coches alrededor tuyo son un peligro si hay un vía andante que te puede dar tienes que calcular trayectorias de cualquier tipo o sea puedes decir hay un accidente estos dos coches se le han pegado puedo ir por aquí por aquí por aquí entonces tienes que calcular el success rate de todas y lo tienes que hacer a la vez en inteligencia artificial pasa algo parecido si de golpe utilizáis una red neuronal por ejemplo como ChatGPT simplemente que te tiene que analizar muchísimos datos a la vez y darte una respuesta no puede ver datos de uno en uno tiene que ver un large language model descomunal tremendamente grande con multitud de factores y calcularlo todo a la vez entonces eso es lo que ha hecho NVIDIA tan interesante que los casos de uso que se están utilizando hoy en día son cada vez más complejos y más paralelos y entonces pues tienes desde ciencia que es lo de las primeras cosas que empezaron a utilizar CUDA para calcular por ejemplo genoma humano para calcular bioingeniería se utilizaban los chips de NVIDIA de una forma muy agresiva en 2016 empezaron con self-driving cars luego tenemos por ejemplo los modelos neuronales que empiezan a interpretar imágenes luego empiezan a interpretar audio y video y ahora tenemos los large language models o foundational models entonces todos estos procesos cada vez necesitan más computación paralela y por eso NVIDIA de golpe lo habéis visto que cada vez es más relevante en más campos ¿por qué en el 16 o 17 por qué empezó toda la gente que estaba minando cripto por qué empezaron a comprar tarjetas de NVIDIA o sea ¿qué es lo que hacen las tarjetas de NVIDIA que permitía minar monedas como Ethereum como mejor dicho todas las que no sean por ejemplo Bitcoin sí esa también fue divertida el otro de los use cases que se hizo fue criptografía entonces cuando tú haces cuando encriptas algo cuando lo codificas en criptografía lo que se hace es que la solución del problema es una solución y única entonces pon que tienes un mega laberinto y que tienes que salir del laberinto tienes que calcular todas las trayectorias para poder salir del laberinto las CPUs eran lentas para eso las GPUs eran muy rápidas para calcular eso entonces nos pasó que la gente que quería minar el que recibe el crédito por minar es el primero que resuelve la operación y que luego se valida en el ledger entonces las GPUs eran lo más rápido entonces para asegurarte que cobrabas por la operación de minado tenías que utilizar una GPU y tuvimos un pequeño problema en el que nuestra producción básicamente el 80% se estaba yendo a gente que minaba porque pagaba más por ellas y ahí hubo bastante enojo de los gamers porque no eran capaces de comprar GPUs porque estaban agotadas y a ustedes les tocó hacer algo creo que con si les tocó perdón que me quede con mute un segundito aquí no pero te estamos escuchando ah sí no entonces a ustedes les tocó reducir la velocidad de las tarjetas para que pudieran funcionar de alguna forma pues como 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 crear unos límites para que no lo pudieran hacer aunque algunos pues criptohackers pues terminaron cloaking los devices para poderlo hacer me parece súper interesante pues que una cosa que no estaba diseñada para eso pues otras personas hubieran hecho el proceso de ingeniería para poder extraer pues como la información sí bueno lo bonito de las GPUs es que están hechas son dispositivos clínicos se pueden utilizar para cualquier cosa si tú programas para ello se utilizan para por ejemplo Deadmau5 lo usa para sus conciertos cada vez que él hace música según la música que se está oyendo toda la iluminación del concierto cambia o sea es un poco alucinante ver para lo que le usa la gente lo que nos pasó en en criptomonedas es que era tan rentable para la gente que la gente compraba las tarjetas a cualquier precio entonces lo que hicimos fue la primera reacción que tuvimos fue sacar unas tarjetas más baratas para criptografía que no tenían salidas de vídeo no se podían utilizar para jugar y pensamos que el mercado compraría esas y dejaría las normales para los gamers lo que pasó es que compraban esas y las otras también entonces cuando vimos que el boom no paraba se intentó poner una limitación vía software que lo que hace es que si se calcula que se está haciendo una operación de tipo de criptografía bajaba la velocidad de tarjeta por tres y eso lo que hacía es que ya no era rentable minar para que dejaran de comprarlas como si no hubiera un mañana y compraran las que eran más baratas pero que eran para criptografía y eso aguantó bastante bien el hack que hicieron que era un poco original es que empezaban el proceso y lo paraban entonces lo hacían muchas veces seguidas de tal forma que la tarjeta parecía que la operación no era de criptografía pero lo único que consiguieron fue que creo que era consiguieron que el hack que bajaba la velocidad de un tercio la bajaba de un medio o sea obviamente las news han hackeado la limitación que no se podía hackear pero no llegaron a levantarlo y de hecho las operaciones de criptomoneda de minado de criptomoneda de hoy en día son muy distintas a las de 2016 18 hoy en día son granjas gigantescas ya no lo hacen individual actors hay que hay que meterse en comunidades de minado para tener nada relevante o sea que dentro de lo que cabe nosotros creemos que el límite funcionó fue un poquito controvertido el controversial el sacarlo pero al final lo que queremos es que el mercado principal que tenemos que son los gamers puedan comprar tarjetas Ricky vos ibas a preguntar una cosa con lo que decía Gerda ahorita de Edmouse de los visuales de las luces en el concierto me acuerdo que un día hablando me contaste también que NVIDIA también más allá de las tarjetas de video de procesadores y todo esto también lo utilizan mucho para generar visuales para los 3D para crear el videojuego y que la textura del pelo sea la que es la que no es solo procesar sino que tiene un montón de cosas que yo también pensaba que era como tarjetas de videojuego y procesadores pero NVIDIA creo que hoy en día hay un montón de cosas que utilizamos que tienen esto de alguna manera o lo usaron de alguna manera para el producto final que consumimos nosotros es algo similar a lo de Autodesk que en estos días una cosa Autodesk la compañía la dueña de Autocad y de programas de 3D un montón de cosas tiene un quote muy bacano que dice que el 90% de las cosas que nos rodean a cualquiera de nosotros 5 aquí usaron Autodesk alguna plataforma Autodesk que el 90% de las cosas del mundo y eso es creo que NVIDIA va para allá o sea que utilizan tantas cosas de esta compañía que nosotros no tenemos ni idea pero que hoy en día se están utilizando muchas cosas para generar videojuegos películas cámaras un montón de contenido que no teníamos ni idea que se utilizaba Gerardo es cierto que ustedes crearon una cosa que se llama como Ray Trace que es básicamente un algoritmo que es capaz en una imagen de predecir cuál es el comportamiento pues en una habitación en esto que estoy acá de predecir cómo impacta el rayo de luz y eso pues en escala visual es de una dimensión tan importante que después uno lo ata todo lo que está pasando con Mid Journey Stable Diffusion y todo eso pasa por detrás de NVIDIA por los GPUs de NVIDIA sí a ver os cuento NVIDIA hace una cosa muy divertida que es cada dos años tenemos un chip tenemos un solo chip que se utiliza en todos los mercados para GPUs luego tenemos uno para CPUs y uno para datos para DPUs entonces el chip de GPUs básicamente va en tres líneas principales va en tarjetas de consumo que pueden comprar profesionales o individuos va en data center que se mete en cloud y luego va en embedded y el embedded es todo lo que son robotes entonces los robots pueden ser desde coches autoconducibles a un robot de Amazon en el warehouse a robots militares lo que sea entonces dentro de lo que es la parte de tarjetas dedicadas tenemos dos mercados grandes para lo que decía Ricky hay un mercado que es el de gaming que es el tradicional de NVIDIA y un mercado de usuarios profesionales entonces los usuarios profesionales es por ejemplo un Disney de hecho espero no decir el stat mal creo que es de los últimos 14 años todas las películas nominadas a un Oscar por efectos especiales se hicieron con tarjetas de NVIDIA entonces luego en el segundo sector tienes la parte de data center entonces ahí tienes desde la gente que hace investigación médica investigación científica a la gente que lo está utilizando en data centers para deployments masivos entonces toda la parte de generative AI estás utilizando cloud entonces por ejemplo tienes Meet Journey que sabéis que se accede desde Discord luego lo que hace Meet Journey es que manda el prompt a un servidor puede ser Amazon puede ser Google puede ser Google Cloud puede ser Microsoft Azure y entonces se calcula sobre las GPUs que están allí y luego ya el tercer mercado ya os digo son los embedded son los robots autoconducible robots autónomos y demás entonces Hernán tu segunda pregunta perdón era el retracing cuando tú haces un videojuego o haces un mundo virtual en general el problema que tienes es que es bastante fácil simular textura la textura tenemos muchas tecnologías para clavarlo el problema es que el mundo que tenemos a nuestro alrededor se ve como se ve por la luz entonces hay una cosa muy curiosa que es que la luz rebota en 40.000 superficies alrededor tuyo yo ahora por ejemplo tengo las luces que por ejemplo podéis ver como cambia un poco mi iluminación está impactando sobre desde un cristal que es casi transparente a por ejemplo la piel es translúcida esto es una de las cosas más interesantes cuando uno empieza a hacer modelado de 3D porque una persona en 3D no parece real la piel no es un material opaco la luz está pasando por debajo y de hecho estamos viendo parte del músculo que hay debajo entonces esa complejidad en el pasado se hacían trucos para para falsearla se ponían luces artificiales en la escena se ponían mapas de sombras artificiales en la escena para que pareciera real hay una técnica que se ideó hace 10 o 15 años que era el ray tracing que fue un PhD que simplemente dijo sería mucho más fácil simular luz poner un rayo de luz en una escena y decir la luz viene de aquí el sol está en este punto y si el sol está en este punto que se calculen todos los rebotes de la luz el problema es que los rebotes de la luz son increíblemente complejos y lo que hicimos nosotros fue en 2018 viendo que el futuro de gaming era cada vez más complejo hacer juegos dijimos igual el otro método es mejor en vez de que un artista tenga que falsear todas las luces de una escena y hacer mil y un trucos para que parezca real porque no les dejamos decir hay una luz y este es mi material y que todo se calcule solo entonces es un problema exponencialmente más complejo pero es lo que hace que por ejemplo las películas se vean realistas no sé si vosotros por ejemplo notasteis una diferencia en las películas de ciencia ficción antes de Marvel y después cuando salió por ejemplo Iron Man cuando salieron películas como los Avengers el nivel de realismo que se ve en los efectos especiales de ese tipo de películas es increíble todas esas películas están hechas con ray tracing entonces eso es lo que hace que Hollywood de golpe los efectos especiales fueran tan creíbles y eso lo que estamos intentando es hacer que llegue ahora videojuegos es que eso que dice Gerardo aquí me parece súper importante porque aunque nosotros compartimos mucha información como siempre no es not financial advice entonces el market cap y simplemente para que lo vayan anclando el market cap de Nvidia en este momento es 700 billones de dólares pero si uno se pone a pensar con lo que está describiendo Gerardo pues el pick and shovel plate que básicamente quiere decir en vez de ir a conseguir el oro pues uno debería invertir en los ticos y en las palas de la mina de oro pero es tan relevante Nvidia porque miren lo que acaba de describir entonces por un lado llega y uno dice pues cualquier cosa que tenga que ver con AI sí o sí va a pasar detrás del hardware de Nvidia y luego esto que está mencionando Darío por ejemplo que es todo el cuento de Retrace yo voy a decir pero para qué el Retrace el Retrace de la luz lo único que va a hacer es que va a mejorar digamos que cómo se ven y cómo se sienten no sólo las películas sino todo el elemento de los metaversos o sea esas simulaciones del futuro esos metaversos esos mundos que no son ciertos esa Nvidia la que va a hacer que nosotros nos quede casi que o sea que sea imposible de percibir de discernir cuál es y si a eso usted le suma que además tienen la capacidad de hacer todo el procesamiento de cómputo para que muchas de estas criptomonedas digamos que puedan cumplir con su algoritmo entonces dice una compañía que está en AI que está en metaversos que está en todo el cripto y además todos los otros usos implicaciones pues es difícil encontrarse algo que tenga digamos que un prospecto más de mayor crecimiento que lo que están haciendo en Nvidia y a nivel de tecnología es una cosa que es inclusive difícil como de imaginar yo pues porque soy como medio nerd entonces una vez me puse a tratar de entender qué significaban las galletas de silicón y por qué la importancia de bajar de 15 nanómetros a 4 nanómetros pero usted le habla por ejemplo de nanometers y eso es simplemente una cosa que uno percibe como palabra pero que uno no es capaz de dimensionar porque si uno no lo ve uno no lo mide y obviamente eso no es visualmente o sea no se uno lo capta el ojo pero una tarjeta de video tiene millas y millas de cable no más insertada dentro de ella pero millas o kilómetros puede ser entonces ese es el tamaño pues de tecnología de condensación pues de de hardcore engineering que está hecho en estas tarjetas y ha habido una cosa pues que es bastante curiosa yo me puse a mirar por ejemplo en reddit pues los los subreddits pues que tienen que ver con gaming pues cuando nosotros pues estábamos más jóvenes lo importante era comprarle las llantas al carro y ponerle los stickers y las exploradoras no hoy en día pues lo importante es todas esas lucecitas de neón y la gente hace unas consolas y unos videojuegos que uno dice qué cosa qué cosa tan curiosa ya chicanean pues es con 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 sus tarjetas de video porque es que el poder el poder o sea el engine está en esa en ese en ese gpu entonces me parece como muy increíble y ese y ese play de de pues el pick and shovel play de algo que tiene tanta injerencia sobre todas las cosas que estamos viendo desarrollar por eso me parecía tan relevante pues que invitáramos a Gerardo que nos contara pues que se pues que se envidia Gerardo cosas nuevas que estás viendo que nosotros digamos que simplemente pues mirando youtube leyendo twitter cosas nuevas que vos digas uy esto va a ser y ahorita entramos y nos nos das una clase sobre language language learning models que son las cosas más impresionantes o usos aplicaciones que no estamos viendo pero que uno dice no es que pues una radiografía o un MRI pues el procesamiento lo va a hacer por detrás un GPU o sea cosas que sean que no nos hemos imaginado que todavía no sabemos bueno vosotros estáis muy a la bandera de todo que no hayáis pensado es complicado pero a ver mire vamos a empezar si queréis por la parte de metaverso una cosa que nosotros estamos viendo mucho es que la evolución de internet va a tocar un salto natural a lo que llamamos la web 3D entonces pasamos de la web que eran páginas estáticas a la web 2.0 que eran páginas dinámicas generadas como un contenido del usuario nosotros creemos que la próxima iteración de internet no va a ser tanto un metaverso virtual en el que la gente se meta sino que simplemente va a ser la descentralización de la información en internet en páginas que tienen la capacidad de hacer 3D entonces ¿qué significa eso? primero que ahora mismo tú tienes que entrar en un portal como puede ser Google por ejemplo y toda la información está dentro de ese portal creemos que se va a invertir que habrá un momento en que la gente tenga su información y pueda ir a un portal como Google a un portal como de otra empresa y la información irá con ellos pero además creemos que esos portales pasarán al mundo 3D entonces una cosa que estamos haciendo es Omniverse es una plataforma para desarrolladores entonces por ejemplo estabais contando si tú quieres generar un mundo 3D tan realista el problema es el tiempo que te va a llevar a hacerlo entonces el Ray Tracing por ejemplo te quita el problema de la luz ya no tienes que simular luz simplemente la luz está aquí y ya hacemos todo por ti estamos haciendo herramientas de inteligencia artificial que te simulan materiales que es tan fácil como hacer una foto con tu teléfono al material que quieres hacer y directamente la inteligencia artificial hace toda la codificación para crear el programa estamos haciendo inteligencia artificial para simular animación si tú por ejemplo quieres hacer una animación te pones delante de tu webcam hablas normal y van a convertir todo eso en animación digital 3D para un character entonces lo que estamos haciendo es construir la mayor herramienta del mundo para poder generar mundos 3D y además una de las cosas bonitas que tiene Omniverse es que no reemplaza Autodesk como decíamos o no reemplaza a Unreal lo que hace es que se conecta con todas ellas entonces eso es un trend por ejemplo que está fortísimo estamos invirtiendo muchísimo en ello el segundo trend que vemos muy fuerte es el de la industrialización creo que Darío tú comentabas que estuviste mucho tiempo haciendo advising de transformación digital nosotros creemos que viene la siguiente oleada o lo que llaman la revolución industrial 4.0 de modernizar todo lo que son los sistemas de fabricación de transporte y de fabricación entonces eso es tremendamente interesante porque la mayoría de los problemas por ejemplo que tenemos de energía y de cambio climático no es tanto en la parte de consumo de individuos es casi siempre en procesos profesionales entonces por ejemplo lo mejor que podemos hacer hoy en día para ayudar con el cambio climático es modernizar todas las fábricas reduces drásticamente el consumo de energía y de material y de agua entonces ese segundo trend estamos viéndolo mucho Omniverse que es la tool que os contaba para la web 3D una de las variantes que tiene es que como simula mundos enteros se lo hemos dado a gente que está haciendo fabricación y gente que está haciendo controles de medio ambiente un proyecto muy grande que tenemos es que hay una tierra simulada entera en Omniverse entonces eso es muy interesante porque uno de los problemas sí uno de los problemas que tiene el cambio climático es que nuestra forma de entender el clima es compleja y no sé si lo sabéis pero por ejemplo el clima está más afectado por el sol y por las corrientes marinas que por nada más cuando por ejemplo se hacen cálculos de cómo se va a expender el Sahara qué va a pasar con el agua en Colombia hay como muchos problemas que parecen simples pero tienes que ver todas las interconexiones y se está poniendo Omniverse al servicio de eso para poder ver qué cosas ayudarían y qué cosas no igualmente por ejemplo lo que se decía para fabricación BMW Mercedes están utilizando ya Omniverse para simular las fábricas y lo chulo que tiene Omniverse es que al tener simulación completa tú sabes lo que va a hacer el robot y sabes cómo es el material puedes coger la fábrica y decir aceléramela y cálculame 100 años en 3 minutos y te cuenta en 100 años todos los errores que hubo puedes modificar la fábrica y volver a hacerlo y entonces lo que se está haciendo es hiper o sea convertir las fábricas en hiper eficientes sin tener que construirlas las simulas sabes ya todos los procesos que tienes que hacer y luego ya llegas y lo pones entonces eso es el segundo el tercer elemento de simulación que estamos viendo es para bioingeniería vosotros sabéis que en el vallo ahora mismo en Silicon Valley una de las cosas que más se está invirtiendo es en bioingeniería prolongación de la vida nueva medicina genética etcétera el me lo tuvo que explicar un médico la forma de curar hoy en día es sumamente estúpida coges una medicina genérica que se supone que es un compuesto que es capaz de hacer X y se lo tienes que dar a una rey a una cantidad de gente completamente distinta y esperar que funcione ¿qué ocurre en problemas así? que si tú podías haberle dado una dosis grande a alguien para curarle la tienes que hacer pequeña por si alguien le puede hacer mal y al final bajas tanto la eficiencia de la droga para que no afecte a todo el mundo para los casos extremos que al final la droga es poco eficiente que por cierto es el motivo por el que la mayoría de cosméticos no funciona los cosméticos tienen que afectar a tantas pieles que al final es casi homeopatía las tienen que bajar tanto la intensidad que hacen relativamente poco una de las cosas que se está viendo en el valle ahora es hacerlo al revés hacer medicinas genéticas leer tu código genético ver exactamente qué te pasa a ti qué cuerpo tienes tú y qué necesidades tienes tú y aplicar medicinas para eso unido por ejemplo a cosas como CRISPR que no sé si lo conocéis pero CRISPR es una tecnología que he inventado en Berkeley que tú eres capaz de inyectarte una sustancia en tu cuerpo y es capaz de modificar el ADN puede tarjetear moléculas concretas y CRISPR realmente está siendo revolucionario tú le puedes decir a CRISPR que te inyecte en el cuerpo una instrucción que sea elimina los represores de crecimiento de musculatura la musculatura en el cuerpo funciona al revés tu cuerpo todo el rato quiere crecer músculo y hay unos represores que lo frenan y entonces cuando haces ejercicio te cansas esos represores se extinguen y el músculo crece pues hay un experimento de CRISPR que fue simplemente inyectarlo eliminar los represores y la gente crecía de golpe exponencialmente salían brazos gigantes y brazos normales cuando no habían inyectado entonces están viendo cosas muy chulas ¿qué ocurre con todo eso? todos esos cálculos son increíblemente complejos todo eso se está haciendo con GPUs con GPUs y con inteligencia artificial que nos ayuda a predecir que el proceso puede funcionar y cual no entonces la parte de bioingeniería de NVIDIA está creciendo ahora súper rápido luego la parte de robots pues esa la conocéis ya y luego finalmente para la parte de inteligencia artificial ahora lo que se está viendo mucho que lo que habéis oído son los large language models y los modelos fundacionales ¿qué es distinto en estos? la inteligencia artificial antes básicamente era un algoritmo le decías if x then that era eso a gran escala yo por ejemplo tenía uno de los productos que sacamos fue NVIDIA Broadcast de hecho lo estoy usando ahora no sé si os dais cuenta que tengo un efecto de viñeta puesto alrededor mío o el fondo está con un pequeño blur es una inteligencia artificial muy tonta que simplemente le dices una persona tiene esta pinta si ves dos ojos una nariz y una silueta lo demás es fondo y esto es persona eso para entrenarlo tienes que darle una cantidad ingente de imágenes donde una persona a mano le diga esto es persona y esto no es persona y esos son los modelos que teníamos en 2016 2017 perdonaré que estoy aquí con el resubriado los foundational models son distintos los foundational models le das una cantidad de datos descomunal le das información sobre los datos y dejas que el propio modelo encuentre las relaciones entre el modelo por eso ChatGPT una de las cosas que está pasando es que ChatGPT tú le puedes preguntar cosas y él encuentra cosas relacionadas ChatGPT no sabe si es verdad o no ChatGPT sabe que esa información suele ir junta eso es súper importante eso es lo que está confundiendo a la gente cuando de golpe saltan cosas como ay pues me dio esta respuesta incorrecta o medio esto ChatGPT solo sabe si una cosa se repitió mucho de hecho uno de los problemas de ChatGPT es que se puede entrenar contra sí mismo hay uno de los primeros casos que hubo es que ChatGPT se ha entrenado contra bases de datos de código entonces así cuando un programador tiene que consultar un código esto es muy típico que cualquier programador tiene que ir a Google y buscar y pedir soluciones ChatGPT te puede dar la respuesta el problema es que ChatGPT se está empezando a utilizar para contestar en foros entonces si ChatGPT da una respuesta incorrecta la próxima vez que se entrene se va a entrenar sobre sí mismo y la respuesta incorrecta cada vez sea la más cierta porque la habrá visto más veces entonces los foundational models ahora mismo estamos viendo hemos visto dos tipos en más escala en gran uso hemos visto el lenguaje como ChatGPT y hemos visto imágenes como Meet Journey estos modelos se pueden aplicar para cualquier cosa entonces lo vais a ver para música ya hay bastantes startups que están probando para hacer bandas sonoras automáticas para generar canciones automáticas los vais a ver para vídeo en el que vídeo de dos tipos que puedas darle una imagen y decir hazme de esta imagen una animación entera o vídeo de tengo ya unos vídeos quiero que los resumas los simplifiques y me montes todo un vídeo entero de vídeo vamos a pasar por ejemplo también a 3D en 3D ya hay varias cosas como de una imagen conseguir un esqueleto 3D de ese modelo una foto de una caja convertirlo en una caja tridimensional de 3D iremos ya al mundo de animación y de behavior por ejemplo el darle a una persona y decir cómo se mueve una persona o cómo se mueve un caballo cómo se mueve una ballena hazme la animación realista de cómo estas cosas suelen fluir y ya cuando lleguemos al behavior entramos en sitios raros en videojuegos por ejemplo se está ahora viendo que en vez de tú programar un videojuego donde digas cuando llegue este jugador al otro jugador el otro va a ser un amigo o un enemigo y si es un amigo te va a ofrecer tal y si es un enemigo te va a atacar todo ese behavior se puede codificar dentro de un modelo fundacional y simplemente que digas oye cómo suele reaccionar la gente si tú te comportas de esta forma que entramos ya en el mundo de Westworld si habéis visto la serie ese mundo en el que simplemente tú puedes crear una narrativa pero ya los propios personajes desarrollarán otra y hay algunos experimentos bastante interesantes de esto entonces entramos en un mundo ahora de posibilidades bastante curioso en el que como decía Sundar en el CEO de Google no entiendes del todo lo que hace el modelo tú sabes exactamente lo que está haciendo el modelo está relacionando ideas el tema es que está haciéndolo a una escala que nuestra inteligencia no sabe hacer y van a empezar a ocurrir cosas curiosas casos de uso curiosos que no se podían hacer hasta ahora que creemos que va a desbloquear muchísima productividad y también va a levantar la pregunta de cuál es el rol del ser humano ahora no sé si estáis viendo pero hay muchos debates nosotros internamente tenemos muchos debates de de qué es ético y qué no ahí tienes además la pregunta de qué es ético tiene varias dimensiones tiene la dimensión de es ético entrenar es ético hacer un caso que reemplaza a lo humano por ejemplo si pudiera hacer un robot que deje sin trabajo a todos los basureros del mundo es ético o no que ya nadie tenga que agacharse a recoger basura pues el uso final es ético dices hombre mucho mejor que la basura y los trabajos desagradables lo haga un robot que lo haga un humano pero el impacto inmediato es que esa persona se quede sin trabajo una cosa curiosa que va a pasar es que cuando han habido transiciones de trabajo por ejemplo en las ciudades había gente contratada para recoger excrementos de caballo las ciudades antes tenían caballos los caballos iban por la calle y había mucho excremento de caballo hubo un momento en que esa gente se quedó sin trabajo y a nivel de sociedad dices está bien que nadie tenga que hacer ese trabajo pero esos cambios eran poco a poco eran paulatinos no aparecieron 50 millones de coches de un día para otro entonces esa gente poco a poco se fue transicionando se fue extinguiendo el trabajo lo que asusta un poco de esta generación de inteligencia artificial es su capacidad de implementarse rápido y cómo van a reaccionar tanto las personas como yo creo que en este caso van a faltar a los gobiernos para ayudar a la gente a transicionar a otras profesiones es que yo me parece esto sería un capítulo aparte yo creo que me parece brutal la sola ética la ética y el impacto de la AI un capítulo si él está de acuerdo podemos hacer un capítulo sobre esto porque me parece que eso es lo que todo el mundo o sea creo que todos estamos expuestos hoy en día a sí y leemos en Twitter en red pero el tema de la ética es algo que todavía nadie tiene la respuesta y como discusión es muy profunda y como discusión pues es una conversación profunda porque es que para uno poder entrar en materias pues casi que filosóficas se necesita pues exposición conocimiento y y como diría yo la palabra pues como sensibilidad porque para uno es muy automático llegar y decir si no claro en una ciudad pues eliminemos al que recoge la basura pero pero entonces usted se pone a pensar en ciertos países entonces ¿qué pasa en un Bangladesh? ¿qué pasa en un India? que tiene un sistema de castas y entonces es como hace uno o para homogenizar una respuesta ante 7, 8 billones de personas en el mundo me parece de los temas más complicados y lo otro que lo hace súper difícil es que como decía Gerardo es que antes esos eran problemas donde era una transición de 15, 20 años pero es que hoy en día eso puede pasar en 6 meses o puede pasar en 3 meses entonces la dificultad de poder digamos que como humanos porque viene el tema que decía Gerardo es que nosotros somos capaces de pensar y proyectarnos en unas escalas que son muy biológicas muy orgánicas pero ya cuando llegas con estas herramientas la escala es pues de pues de pues de casi que de tipo cosmos pues entonces se pone muy muy complicado yo quería yo quería hacerte una última pregunta un inciso una de las cosas que sí que es divertida yo he estado mucho tiempo pensando en el problema de la ética hablamos con mucha gente tratamos con expertos una de las cosas que sí que es curiosa es que en toda la historia de la humanidad los cambios tecnológicos solieron afectar a las clases más bajas de la sociedad esta va a afectar a las más altas este cambio afecta mucho más a trabajadores de oficina que trabajadores que trabajen con sus manos y es gente que casi siempre cuando pasaban estos cambios estaban en el lado del progreso vamos a ver a gente que que suele ser progresista convertirse en conservadora y esto va a ser muy curioso eso eso que menciona eso está muy bueno Darío eso que menciona Gerardo me parece vos te has visto por ejemplo en la reforma laboral que está propuesta en Colombia en algún momento se han puesto a pensar listo póngala así eso queda reemplazado por por AI pues es que ni siquiera esa discusión filosófica se ha tenido porque simplemente es una decisión pues con un sesgo casi que populista pues por por ganar por ser adepto en en pues en esos votantes o seguidores pues de esos votantes pero nunca por ejemplo cuantificable entonces pues eran las 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 clases más bajas y esto va a reemplazar las medianas en una forma donde es que el AI no tiene sentimientos entonces como no tiene sentimientos hace mucho más eficiente de lo que alguien sí lo hace con mezcla de sentimientos es un ángulo súper interesante yo quería yo quería hacer una pregunta pero esto es porque tengo un interés muy extraño en cripto y siempre trato como de unirlo si uno no es capaz digamos que uno no tiene el conocimiento técnico para llegar y montar un data center para que te ofrezca la capacidad de de cómputo o de procesamiento de datos paralelizados para que pase como un mid journey entonces no puedo comprar la tarjeta pero yo digo ese es el business yo en mi cabeza estoy pues pues con con un ancla mental que digo tengo que comprarme una criptomoneda que me permita ser el distribuidor de toda esa capacidad de GPU y no sé si has visto o sigues lo que está haciendo Render Token que básicamente está ofreciendo capacidad de cómputo GPU distribuido y lo que más me gusta es que ahorita va a saltar a Solana tú tienes alguna opinión sobre sobre esto porque por ejemplo mira lo que mencionabas entonces uno antes entraba a un sitio Google pero lo que ofrece cripto es la descentralización entonces eventualmente el hosteado de Google no va a ser pues en Google Drive o Dropbox o a Microsoft Azure sino que va a ser en blockchain descentralizada entonces nosotros tenemos en los fondos unas apuestas muy interesantes pues en Shadow Drive pero ¿qué opinas tú en esta capacidad descentralizada de poder procesar datos como lo hace un GPU pero utilizando blockchain ¿para qué eso pasa? Si miras un poco los cambios tecnológicos del hardware en los últimos años la virtualización fue el estado natural de casi todas las tecnologías virtualización de CPUs virtualización de data center VMware trajo virtualización de redes me parece un proceso natural que llegues a ese punto en el que la gente simplemente pueda virtualizar el procesamiento el problema para cripto y yo conozco poco cripto el problema para cripto entendiéndolo desde un nivel muy básico para mí es la eficiencia lo que quieres es eficiencia energética la descentralización da bastante poca eficiencia energética entonces ¿será viable a nivel económico? puede ser pero a largo plazo la eficiencia energética debería dictar el coste ok sí que sea la entropía la que dicte cómo se hace el proceso sí es lo que a mí me cuesta un poco de entender y estoy de acuerdo contigo hemos visto procesos de estos por ejemplo para Mid Journey para generación de imágenes hemos visto proyectos que hacen esto que descentralizan en el procesamiento entre redes neuronales de GPUs virtuales cada usuario en casa provee su GPU y son bastante rápidas y bastante buenas son económicas ahora mismo porque es usuario ya pagado por la tarjeta entonces cualquier benefit incremental lo acepta pero si lo piensas dices al final el data center más eficiente es el que puede funcionar de forma orgánica conjunta y con una fuente de energía renovable o bueno a mí me gustaría renovable pero bueno si no barata es lo que hace que los sistemas descentralizados sean un poquito sean contralógicos que digas aunque ahora mismo esté funcionando a largo plazo yo no sé si funcionarán pero ya te digo es una intuición y no he visto los números y no te puedo decir no no buen ángulo yo creo que pues ya no estamos llegando sobre la hora alguien tiene alguna otra pregunta pero a mí me parece yo no sé por qué no tengo en mi portafolio todavía envidia pero después de esta conversación se me va poniendo se me va poniendo como muy evidente pues que que debería como pues empezarlo a agregar así sea en un una metodología puro de esa pero es que es que con todo lo que se viene o sea es que se viene un tsunami de implicaciones o sea es que una compañía que sea la productora del hardware que más cantidad de trabajos va a sustituir en el mundo y a una velocidad como nunca la habíamos visto me parece de los impactos más increíbles y por eso pues queríamos y Eduardo Zagüez pues con el que hicimos el podcast de Real Estate ese es muy buen amigo de Gerardo y Ricky pues también entonces por eso terminamos pues conectando pero me parece pues un episodio fascinante alguna otra pregunta Ricky Lucas Darío siempre es que se nos fue aquí estaba revisándola está en 277 ya estaba en 281 y en 108 en las últimas 52 semanas no pero si market cap se tuvo un bajonazo de dólares pero mira Lucas vuelvo y digo o sea 700 y en este momento tienen pues digamos que gran porcentaje son data centers lo que el impacto de vehículos luego las aplicaciones específicas pero cuando empezas imagínate un mid journey haciendo películas a escala videojuegos con una dimensión totalmente diferente medicina aplicada a nivel molecular y todos caminando en esto entonces vos llegas y decís pero si esto es gamers pero luego le metes el impacto médico y luego le metes el impacto de full self drive y luego le metes el impacto de los múltiples chat GPTs auto GPTs que van a salir para no sé en el mundo de las leyes en el mundo de Ricky proponía una idea muy buena ayer en el chat entonces empezamos y yo compro los dominios entonces imagínense visa GPT para nosotros que estamos dando vueltas por el mundo sacar una visa en España es lo más complicado en Estados Unidos bueno y se diga y uno que le hagan la reducción de papeles tax GPT ayer fue tax day en Estados Unidos eso es un camello una cosa que le optimizaron hey tax GPT nosotros todos tenemos como un contador similar pero no tax GPT quiero pagar la menor cantidad de impuestos pues quiero no sino cuál es la menor cantidad de impuestos o cuáles son las mayores deducciones la mayoría de la gente entonces si usted tiene un carro que pesa tanto una tonelada y media entonces usted se puede deducir si usted tiene el internet poner en la casa y trabajar de la casa entonces usted se puede deducir si usted tiene un espacio y uno es absolutamente nulo sobre todos esos temas entonces un montón de herramientas que van a eliminar digamos que trabajos convencionales pues o por ejemplo yo que era profesor tutor de matemáticas una de las cosas que me acuerdo cuando explicaba matemáticas es que la mayoría de la gente cuando ya les explicaba cálculo integral el problema no era explicarles cálculo integral es que me tocaba devolverme para atrás y explicarles las tablas de multiplicar y explicar que eran fracciones porque no sacó un chat educational tutorial GPT puede automáticamente darse cuenta que pues que la persona no sabe sumar fracciones o no sabe hacer porcentajes y entonces en torno a las respuestas que le esté dando no simplemente pues coge una base de datos sino entendiendo que está haciendo entonces el impacto de una compañía que en este momento tiene un market cap de 700 millones de dólares y usted le empieza a agregar cada uno de esos tabloncitos de lo que estoy describiendo pues fácilmente 3, 4, 5 trillones de dólares pero fácil y a una velocidad pues que no somos capaces de concebir yo tengo que decir que estoy considerado insider de envidia con lo cual no puedo opinar sobre nada de esto obviamente no pero tema de inversión no puedo opinar absolutamente nada volvemos al tema de growth versus o sea no no hay dividendo o después rebajito y tiene un p ratio de 159 son las que a mí yo digo pero mira la velocidad con la mira la velocidad con la que está creciendo es que crece hasta el 2016 hasta el 2016 la podíamos comprar por debajo de 10 dólares ya que locura pero ese es el impacto ¿hace cuánto trabajas en envidia? justo cuando entró Gerardo Gerardo ¿entraste en el 2016? no ojalá entré hice mi internship en 2017 y entré en full time en 2018 bueno pero te tocó ahí una listo ok bueno que envidia de Gerardo que envidia me parece buenísimo Darío cuando estemos haciendo los títulos descriptivos en YouTube una de las cosas que le puede poner uno al prompt de AutoGPT hazme un título que ofrezca la mayor posibilidad de viralidad sobre el tema este 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 en el momento que hagas eso todo eso todo eso pasa detrás muy clickbait pero todo eso pasa detrás de envidia es que a mí me parece es que el impacto y la escala por eso me parece tan importante entender y conversar estas tecnologías en el formato largo para que la gente pueda tener una exposición y entender miren que nosotros pues que ninguno o sea yo ninguno ni Lucas ni el Gordon ni Darío ni Ricky ni yo sabemos tirar una línea de código pero eso no quiere decir que no nos interesen estos temas de acuerdo yo tengo una pregunta Gerardo ¿cuál es la segunda compañía detrás de todo esto? o sea ¿quién es el segundo competidor entre ustedes? es complicado ahora tienes a Google haciendo una cosa que se llama las TPUs se llaman las Tensor Processing Units que quieren hacer también algún tipo de cálculo de inteligencia artificial no ha dado demasiado rendimiento de momento pero hay un par de procesos para los que están hiper optimizados que no están mal y es más o menos público que Google lleva tiempo intentando que toda la parte de generative AI de imágenes ocurra sobre ello están dando descuentos muy agresivos y demás en Microsoft hay unos rumores ahora esto es público o sea son artículos que están publicando que se rumorea que están desarrollando un chip para generative AI para Azure luego tienes AMD pero AMD ha estado bastante por detrás en toda la parte de computación neuronal AMD es el competidor de Nvidia tradicional en tarjetas gráficas para videojuegos pero para Data Center se quedó bastante atrás y para usos profesionales se quedó bastante atrás no tiene mucho para inteligencia artificial y luego Intel famosamente ha entrado por fin en el negocio de las GPUs o bueno ha vuelto a entrar porque tenía una en el 70 y su primera generación bueno hay cada uno que juzgue pero ha sido bastante desastrosa por la mayoría de factores pero es Intel es un gigante son muchísimos más empleados que nosotros tienen muchos más recursos que nosotros y obviamente les contamos como un competidor muy fuerte la última pregunta ¿por qué compro Elon Musk 10.000 GPUs para Twitter? ¿o no sabes? o sea yo no estoy involucrado con esa parte de Nvidia con lo cual no lo sé me parece bastante razonable porque Twitter es un es carne de cañón de un foundational model lo que tiene Twitter es texto tiene todo texto y todo interacciones de texto entonces es un sitio muy interesante para entrenar un modelo fundacional de cómo son las interacciones humanas si piensas en social networks tienes Instagram pero son imágenes tienes Facebook pero ya Facebook la forma de utilizar de Facebook ha cambiado mucho tiene entonces si piensas en una red en la que la gente solo hable y ver cómo se comunica es Twitter y Reddit entonces me parece bastante lógico que lo quiera entrenar es como no sé si habéis visto la noticia Bloomberg está entrenando un modelo fundacional sobre trading data pues tiene todo el sentido Bloomberg son todos los terminales tiene toda la información de cómo funcionan los trades si alguien puede hacer un modelo semi-predictivo van a ser ellos entonces esto va a pasar mucho va a haber ahora mucha gente interesada en meterse en ver si su modelo puede funcionar es que Lucas mirad lo que habíamos hablado ahorita taxes visa y nos dicen no trading también es que sea el hardware que va a ser trading en el futuro es que es de una escala el trading lo único que pasa es que tiene un problema y es que ya se utilizan muchos algoritmos en trading que tradean solos el problema del trading es que tienes competidores en tiempo real que tienen tecnología como la tuya entonces es lo único que a mí me me choca un poco cómo se va a utilizar el foundational model para trading yo no sé si va a ser solo para advising porque en el momento en el que empieza a tradear el oponente tradea contra ti y la tecnología es parecida entonces no sé veremos si ya será cuestión del último que se ponga no sé a la terminal del Nasdaq o sea el que tenga milésimas de segundo de diferencia como ventaja gordo yo te corté y vos tenías una pregunta más como para que vayamos dejando a Gerardo que ya le consumimos más de una hora no era pues lo que le entendí es que entonces cada compañía está haciendo su chip su propio chip o sea Apple hizo su chip Microsoft va a hacer su chip Google va a hacer su chip o Google tiene Google tiene ya su chip hay un rumor que Microsoft lo está haciendo y luego las otras dos que tienen chips son Intel y AMD el de AMD no está acelerado para inteligencia artificial con lo cual es muy lento y el de Intel si tiene aceleradores de inteligencia artificial pero es su primera generación y todavía están intentando que funcione la tarjeta no está yendo muy bien entonces realmente la única competencia viable ahora mismo son las TPUs de Google pero tienes que programar para TPU entonces ahí entra el otro problema de si tú tienes que ser un desarrollador ¿para quién desarrollas? ¿para la plataforma que lleva más tiempo es más estable y tiene más librerías o para una nueva? Bueno, no yo creo que ya llegamos como al final Gerardo ¿dónde la gente pues si quiere saber conocer ¿tienes un Twitter vivo donde la gente pueda hacerte following o estar también privada? No, no, no yo estoy bastante activo en Twitter es verdad que hablo más de los temas que cubro yo en NVIDIA yo soy ahora dirijo la línea de productos para creadores de contenido pero si la gente quiere hablar de cualquier cosa podemos hablar por allí mi Twitter es Ger Delgado Gerardo Delgado estaba ya acogido es un cantante pero Ger Delgado estaba libre entonces soy Ger Delgado y ahí me podéis encontrar yo creo que queda es que decirle muchas gracias a Gerardo pues súper completo y súper oportuno como he dicho varias veces pues conocer y saber de todo este tema Ger, muchas gracias nada chicos a vosotros espectacular perfecto espero que Colombia haya estado bien sí, magnífico Medellín me encantó bien precioso después de estar en un caso vale hasta luego muy bien chicos gracias ¡Gracias!